Ya después de 7 a 8 meses sin subir un vídeo o sin simplemente acercarme a la cámara a sacarlo no la he sacado ni la amaleta desde que me fui, que irá, pero bueno ya regresé, comencemos Bueno, mi disculpa para esa gente que está esperando el vídeo mío o para la que simplemente no, porque este es mi hobby, así que mi disculpa por haberme absentado tanto tiempo, prácticamente casi 7 meses, 8 meses creo o 5 o 6 años, pero mi disculpa, ahora venimos con nuevas cosas, no creo, no les voy a prometer vídeos semanales, pero si voy a tratar de seguir subiendo vídeos no tan constantes, pero si muy seguidos De nada, como ustedes ven yo no estoy en Venezuela, tampoco estoy en Miami como subía fotos al principio cuando me había recién ido, estoy en otro lado, de nada, se vienen nuevas cosas, se vienen nuevas cosas para mi vida personal, tanto también quiero enfocarme en esto, en la farándula porque es lo que a mí me encanta, me gusta hacer vídeos, todo pues, tengo nuevas cosas, espero que me ayuden a mi vídeo, y tengo nuevas ideas para mi próximo vídeo, este vídeo lo voy a hacer así corto porque como mi regreso ahí compa, no, regresé ahí, vine con todas las pilas puestas, ya me creció la creña, la creña larga, hay un nuevo Gerardo, mira, este Gerardo tiene arete, un nuevo Gerardo, un nuevo comienzo todo, así que por favor déjame allá abajo en los comentarios, qué tipo de vídeo quiere ver en este canal, este ya no va a ser un nuevo va a ser un canal realmente nuevo, este enfocado en muchas cosas ya buenas, muy gracioso, así que espero que les guste y también espero mucho el apoyo a ustedes, suscribiéndose en el botoncito que está allá abajo y activando la campanita de notificación, y si se quiere enterar de qué tipo de vídeo voy a yo a subir, o x cosas que voy a yo a hacer, vayan a mi internet y a mi Facebook personal, o también a mi página, porque también voy a tratar de subir vídeos ahí, cuando no suba aquí, pues voy a subir allá, como sea, yo voy a estar constante en las redes sociales, para ustedes, y para mí porque es lo que a mí me gusta, así que, bueno, eso ha sido todo el vídeo de esta semana, o de hoy, o de mañana, o no sé cuándo la irán a ver, así que bueno, también suscribirse en un botoncito nuevo que se encuentra allá abajo, activar las campanitas de notificaciones, que es muy importante, que ya vamos a llegar a los 100 suscriptores, que se me tiene muy feliz, ya son 100 personas viendo aquí, calándome, así que nada, y no se lo olvide, también sígueme en todas mis redes sociales, que la dejo en la descripción, tanto en en Facebook como en Instagram, como en Instagram, que estoy más activo, sobre todo en Instagram, si, no vamos a caer a coba, sobre todo en Instagram, en Facebook solamente comparto memes, si quieren ver memes, vea mi Facebook, más nada, a eso sí se lo dejo, ya que, bueno, eso ha sido todo el vídeo de esta semana, así que vayan abajo a los comentarios, a que me dejen ideas para mi próximo vídeo de la próxima semana, que no les voy a poner fecha, ni que les voy a empezar a subir vídeos, pero espero que sea por lo menos uno a la semana, sino uno cada 15 días, porque el trabajo está heavy, así que bueno, eso es todo, bye.